¿Cómo están este día lunes? Hola, Noé, Vladimir, Guadalupe, José. Hola. Hey, José Mauricio, you are home. Very good. Hello. Hola, chicos. Bienvenidos cada uno a esta última clase que tendremos este día. Déjenme decirles que a las 8.30 exactamente daremos inicio a la encuesta de satisfacción, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar por iniciado la sesión y vamos a esperar que los otros compañeros se unan durante el resto de la clase, esperando que pues todos estén conectados a la hora indicada, ¿verdad? A las 8.30 para poder realizar la la encuesta, ¿sí? It is glad to have you here, Mario Eduardo, Ruth Guadalupe, OK, and everyone as I greeted you before, así como lo saludé anteriormente. OK, acá vamos, les voy a compartir la pantalla como todos los días que nos hemos estado reuniendo. Felicitaciones para los presentes porque ustedes ya terminaron el trabajo en la plataforma. Hay un par de compañeros que aún me están debiendo actividad, ¿verdad? La última actividad, la de la semana 4. Y hay alguien que me debe el examen final, pero para los presentes en este momento, sí, ya me lo completaron todo, ¿de acuerdo? So here we go. I'm going to start by sharing my PPT, my presentation. OK, over here. Yeah, let me see. OK, great. So here, class, we have, OK, the topic for today is there is, there are, and adjectives to describe workplaces. You already have knowledge about it. Ya tienen conocimiento sobre esto, así es que esperamos como repaso final que no haya mayor problema, ¿de acuerdo? OK. So in the agenda for today, our video conference number 20, we have the greetings. As every day, we're going to have a feedback and you are going to read the objectives. You are going to help me. As a pre-task, you are going to be describing how my and others work in place and areas. Areas look like. In the preparation task, you will be describing how my and others work in places and areas, work areas look like. And the task, as I mentioned at the beginning, is there is, there are, and adjectives to describe workplaces. OK. Basically, we're going to be working at page 44 and others. But here, I have the objectives and I need again to ask you, who is the volunteer to read today, the last day of classes, the specific objective and the class objective? One volunteer, please. It is, it is the last class. So, hello. Hey, no volunteer, shame on you. OK, let me see. I'm going to choose the volunteer then. Here. Let's see. Let's see. Maybe. 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 Noe, would you like to help us? Reading the objectives? Hello. Hello. Thank you, Noe. Rose del Carmen, welcome. OK. Please help me reading this. OK. A specific objectives. Participant will be able to describe how my and other working place and areas look like. class objectives. Participant will be able to use there is, there are, and objectives, objectives to describe your place. Thank you. Excellent. Very well. The areas where you work and other people work. OK. Remember that we have been using positive and negative adjectives, to be honest, yes, to describe how my working area and others working areas look like. You see them. OK. OK. And now here, again, a reminder for homeworks and evaluations today at midnight, everybody must be done with all the homeworks in the platform and the evaluations. OK. So the brainstorming is for you guys. OK. So it is the time for you to shine and to tell me what you remember we did. OK. Last. Last class, do you remember? OK. Here. Here. You dictate to me and I write. OK. Tell me. The topics that we were practicing last Friday. Hello. Don't you remember? Hey, don't make me cry, please. Hey, don't let me down. Tell me. What are those topics? Adresses and places. Adresses and places. OK. Adresses and places. OK. Thank you so much. What else? In, from, at. OK. Prepositions. 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 In, on, at. Yes. And others. Yeah. Because behind, between, among. OK. One more thing that we practice, we hit back last Friday. OK. There is. There is. There is. There is. For singular, right. And there are plural, yes. OK. Very well. One more thing. Adjectives. What kind of adjectives were you practicing? Adjectives. Do you remember? Positive and the opposite of positive is negative. Negative. Very well. Excellent. Thank you so much. So basically, this is what we were working with last Friday. Okay. So I'm going to stop sharing this. And Avela Nilsson, welcome. Julissa, welcome. Okay. I am so glad that you are here, guys. And here we continue. Because if you remember, guys, we were working also with more propositions of place. That's why I wrote the dots. And that's because we were working with more propositions of place. For example, under, below, over, in front of, beside, against, near, across, from, opposite, around, behind. Yes. And some examples. Also, you told me there is and there are perfectly. And there is for singular, there are for plural, plural, and you have some examples over here. Just as a reminder. Yes. And one more thing. Also, you mentioned in, on, at, between, among. Remember that the meaning of between and among is the same. There is only one little difference. Okay. Between only two people, objects, animals, or things, among three or more. Yes. But the meaning is the same. Entre. Yeah. Entre dos, entre tres o mas. Among. Okay. In front of, opposite of, next to. And behind. Okay. The wall is behind me. So, says that. We move over here under the vocabulary practice. And also you were practicing with the vocabulary. You remember you were working in small groups in the completion of this table, right? Here you wrote adjectives, positive and negative. Some nouns that you were reviewing from your manual. The structures or topics that we have been working with. Prepositions of place and prepositions of time. Yeah. In the prepositions of place, we have many, but basically in, on, at, in prepositions of time, in, on, at, because they have grammatically talking double function. Prepositions of time and prepositions of place. Yes. Do you have any questions so far? Preguntas hasta el momento? Okay. Huh. And now here, imagine that we work in a hotel. And you're going to be working in small groups as part of the feedback. Okay. Because everybody imagine that you work in a hotel. And what are you going to be doing right now? Hey, Griselda. Hello. Welcome. Escuchenme, chicos. A las ocho treinta exactamente vamos a comenzar el llenado de la encuesta de satisfacción todos al unísono. Les voy a poner un video y lo vamos a completar porque cuando cada quien vaya terminando le va a tomar una screenshot, verdad? Cuando le dice que ha sido enviada y le va a adjuntar su nombre completo, así como Julissa, bla, bla, Villalta, nombres y apellidos. ¿Por qué? Porque ese registro es importantísimo para la implementadora para inglés corporativo, verdad? Como muestra que usted ya envió eso porque lo registra, porque no le queda inglés corporativo. Eso se va directamente a INSAFORP, sí? A sus archivos. Entonces, el respaldo que tiene. Buenas noches. Hello, Alexandra. Welcome. Nice to have you here. Así. Entonces, como les decía, chicos, por eso es que es el respaldo, verdad? Para la auditoría. Entonces, ahí en el grupo de WhatsApp queda la evidencia que usted lo completó porque eso se va directamente hacia INSAFORP, okay? And now, as I was telling you, you are going to imagine that you work in a hotel. Now, tell me which are the areas in a hotel. ¿Cuáles son las áreas que recuerdan que hay en un hotel? And then you are going to be describing there is, there are. Imagine a five-star hotel, yeah? Or a one-star hotel. It depends on you because you're going to be using positive and negative adjectives, okay? To describe the areas in a hotel. Is that okay? Sí? Nos vamos a imaginar que todos trabajamos en un hotel. Vamos a construir como equipo oraciones utilizando there is, there are positive or negative adjectives depending on how you look the working areas, how they look like. You're going to be describing that. Van a describir como se ven. If they are clean, if they are wide, narrow, smelly, the kitchen dirty, okay? It depends on you. You have a list of adjectives in your manual that you can use, okay? And then here we're going to create five, five positive and five negative sentences using there is, there are. But remember when I say negative means that you are going to use either positive or negative adjectives, okay? Los adjetivos a utilizar son positivos o negativos. En ese sentido utilizaremos cinco adjetivos positivos y cinco adjetivos negativos, okay? In the hotel that you are going to be working in, okay? Is that clear? That is the production time because here we go, okay? Let's imagine home, okay? Okay. Okay, here we go. Please go to your groups and begin creating the sentences, okay? Join your groups, please. And begin building your sentences. Okay, um, Eric Fernando Merlos. Lo voy a uner, a unir a un equipo, de acuerdo? Para que trabaje la, la actividad. Sí, Eric. Lo voy a enviar al equipo. Hello. Hello. Good evening. Ahorita. Gracias por uno. Ajá, sí, va, va llegando. Entonces le voy a enviar una, una invitación para que se una al equipo, de acuerdo? Va. Se va a unir al equipo, al equipo número tres. Sí. Thank you. Ok, gracias. My pleasure. Group No, eso es del hotel. Hay que hacer que cinco cosas tiene el hotel. Áreas. Otras cinco cosas. No, 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 no necesariamente, Mario, así, porque puede tener la, 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 esa área, pero vamos a ver. Vamos a utilizar un adjetivo negativo. Por ejemplo, if you say, imagine, the, the rooms are uncomfortable. Ahí la estamos haciendo negativa porque el adjetivo es el negativo. De acuerdo? Sí. Ok. See you. Bye. 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 ¿Alguna duda? Pregunta? Lo vamos a hacer en los cuadernos. ¿Qué? Eh, lo lo pueden hacer. Pueden compartir pantalla como ustedes consideren más conveniente, de acuerdo? Bueno, pueden, pueden, pueden compartir pantalla si se les facilita más, ¿sí? Eh, ¿no? No. Andé, ve la Mimi. Eh. Abel, 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 a usted le hace falta completar el examen final, ¿verdad? Y los. Ya lo hizo. Ya lo hizo hoy en la noche. Antes de entrar a la clase. Antes de entrar a la clase. Ajá. Y los homeworks de la, de la unidad cuatro, ¿también? También todo ya. Ah, ya está completito. Ajá, qué bueno, porque sí. Verdad, estoy pendiente de eso, que hay que dejar todito cerrado. Thank you. Thank you. And here. Okay, bye. 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 Recuerden que como vamos a hacer también las oraciones negativas utilizando un adjetivo negativo, ¿verdad? If you say the kitchen is dirty, ese adjetivo no es positivo, es negativo. Mm-hmm. It is just an example. Okay, bye. 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 Good evening, Miss. Good evening. Welcome. We're happy that you're here. Okay. Um. Griselda, ¿aún ha completado el examen del final, verdad? No, no lo he hecho. Y el, el homework de la unidad cuatro tampoco los ha finalizado, ¿verdad? Tampoco hasta hoy. Sí, hoy hay que hacerlo para que quede ya completito, ¿de acuerdo? Okay. Thank you. Okay. Let's continue. Positive adjectives. Yes. There is. A restaurant. Cute. Y vamos a colocar. A cute. A huge. A huge. A huge. Ajá. Very well. A huge restaurant. Excellent. Very well. Five positive and five negative adjectives. Okay. Thank you. Thank you. You work in a hotel and you are describing the different areas in a hotel. Yes. Yeah. Yeah. Tengo de compartir. Bye. 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 Okay. Puede ser, there is... There is a nice lobby. muy bien lo vi con esta B o con la otra sí, nada más que doble doble B de burro no doble B sino doble B doble B de burro there is a nice lobo como es un hotel podemos hablar de los cuartos pero los cuartos serían solo room no rooms porque ya se entiende que los cuartos de un hotel son el territorio y verdad o la suite there are narrow it would be narrow rooms se nos unió otro compañero Eric hola hola good evening good evening good evening algún otro una más faltaría positiva la ticha quiere cinco y cinco cinco llevamos tres uh-huh five with uh five positive adjectives and five negative adjectives okay about the parking lot the swimming pool the the hall the living room the kitchen the kitchen there is a smelly smoking room smoking 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 room podemos dejar there is a big gym a big gym a big gym uh-huh yes there are clean rooms there is there is a small small pool a simple yo creo there is there is small swing pool there is a green reception wall también pueden poner sobre la comida que si nos gusta o no o el restaurante tiene una excelente comida son negativas y las de abajo son positivas positivas ponerle que las ventanas son grandes podemos yo como solo soy positiva podemos poner there is a confort como se dice confortable confortable the same you spell the same there is a confortable confortable restaurant restaurant yes but that is that is affirmative that is positive restaurant is restaurant that should be in the ones that are at the beginning y ahí solo solo positiva pero permítame le do ingreso a alguien acá arriba there is a smelly smoking room there are narrow rooms there are big windows but that is positive there are big windows very well and then you only owe me the other ones yeah the two negative ones the window w on n w i n w w w s w and s okay una w s that's correct very well there is a dirty reception okay listen i'm going to take you to the main session room because at 830 we need to be in the completion of the satisfaction survey and then we come back to continue with the sentences okay 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 keep that what thing is you Ok, let's wait for a bell, Eric, Noah, they're on their way back. Ok, listen, we're going to get started with the completion of the survey, ok, with the satisfaction survey, and later we come back, you get back to the breakout rooms to continue with the work, so get ready with the message that the administration sent to you, I'm going to play the video, ok, so you can watch carefully. Preparence con el archivo que se les envió de la encuesta, yo les voy a compartir el video, si es que no lo han visto, para quienes no lo hayan visto, y de esa forma, vamos a ir completándolo, lo voy a ir pausando, ¿de acuerdo? Y si hay dudas, pues acá tenemos alguien de administración que nos puede ayudar. ¿Listos? ¿Listas? ¿Ready? Here we go. Ok, over here, and over here. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar. Ok, ¿ya seleccionaron el enlace? Yes. Sí, ok, great. Now let's continue. When you click on the, on the link, then you find this. Ahora, prestemos atención. Encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico. Ok, la orden de inicio está en la información en el correo que se les envió. Copiar y pegar. Asegurémonos de marcar completo, ¿verdad? Lo que vamos a pegar. Y acá ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca, tal cual como se les compartió, ¿sí? Diga. Tengo este correo. Desde el día jueves les estoy comentando que sí lo tenían. Y algunas personas se los compartieron por WhatsApp. En WhatsApp está hoy en la tarde, creo que lo enviaron. Pero sí se los compartieron desde el día jueves que estuvimos verificando con algunos de los compañeros. Verifique en WhatsApp. Los acaban de colocar también en el chat. Se los acaban de compartir. Sí, porque la semana pasada, jueves y viernes, nos estuvieron revisando y sí. Bueno, quizás se... Está también en WhatsApp hoy por la tarde se los compartieron. Ahí está el enlace a las 2.58 de la tarde. Verifiquen. Bien, todos vamos ya. Nadie más tiene ese problema. No. Vaya, ok. Continuamos entonces. Sí, ya lo copiaron y lo pegaron. Yes. Ok, now let's continue with the next step. Electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Bien, nombres completos, nombres y apellidos tal cual, ¿verdad? Como aparece en el DUI, como fueron registrados y como se los han compartido. Sí. De forma ideal copiar y pegar por las mayúsculas y las minúsculas. Y las tildes también. Me comentan cuando ya estén finalizando el el llenado del apartado número 2, ¿verdad? El número 2. Sí. No encuentro la orden de inicio. La orden de inicio está ahí en 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 la información está. Ahí está, miren, en el WhatsApp, en lo que sí, ahí está. orden de inicio 2, 8, 6, 3, 7. Ahí va toda la información a la que les han compartido. ¿Sí? Hola. Fíjense que mi nombre lleva una tilde, pero en el correo que mandaron no aparece con tilde. Solo lo copio y lo pego así. Sí, así, cópialo y pégalo. Ok. Por favor. Ok. Ya encontró Eric Llanes el 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 el. No, en cuál de la orden de inicio está. En el que se les compartió hoy por la tarde primero a la 2 y 58. Ábralo. 2 y 58. Sí. Bueno, ahí están datos del, datos del, no, oígame. Eric, ahí arriba del enlace está datos del curso, un ícono, una paginita rosada con un lapicito amarillo. Ahí abajo de ese ícono está orden de inicio. Ah, sí, es cierto, es cierto. Ahí está toda la información. Sí. Bueno, concentrémonos chicos para que terminemos esto rápido porque deben tomarle una captura después, ¿verdad? Sí, ya Eric Llanes. Sí. Bien. En el numeral 2, nombre completo, nombres y apellidos. Dos nombres, dos apellidos, Eric. Sí, sí. Ok. ¿Ya todo mundo finalizó el numeral 2? Sí, bien, entonces continuamos con el paso a paso en el video. Número 3. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a inglés corporativo. Ok, el correo electrónico que ustedes compartieron donde les llega la información, ¿verdad? En el que contesta. Ahí está. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Ese es individual. Escríbanlo correctamente. Que no se les va a quedar ningún carácter o ningún ítem. Lo ideal es a quien le llegó por correo copiar y pegar, ¿verdad? ¿Sí? Eric Yane, ¿vamos bien? Ya está. El numeral 3 ya, todos chicos. ¿Sí? Sí. Ok. Let's continue. Vamos al siguiente. Lo pega. El número de celular. De alguna manera vamos a colocar así. El número de contacto que ustedes han proporcionado. El número de contacto de un celular que contesten. El que han proporcionado. Quienes le llegó por correo, ¿verdad? Ahí lo tienen. Copiar y pegar, pero ya se lo saben. Es mejor copiar y pegar porque a veces cuando digitamos, ya ven, nos hace falta un número. ¿Sí? You tell me when you are done. Ok, thank you. What about the rest of the class? Finished. That, uh, that space. Ese espacio ya lo terminaron, ya lo completaron el del, el número de teléfono. ¿Sí? Sí. Ok. Let's continue then. Continuamos. Vamos a copiar. Vean hasta el proceso como copiar, pegar. Lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. El sexo, en el caso de ella, está marcando femenino. Because it is she. Sí, usted marca either gay, femenino o masculino, ¿verdad? Indefinido. No aparece acá. I'm so sorry. Ok. Bien, luego que ya marcaron acá femenino o masculino, las chicas femenino, los chicos masculinos y departamento de residencia. Lo vamos a seleccionar a través de seleccionar el departamento de residencia en este ícono, ¿verdad? Selecciona. Tenga cuidado que sea el correcto. Entonces, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. Donde viven actualmente. Vivimos en San Salvador, San Salvador, Aguachapán, Aguachapán, San Miguel, San Miguel. ¿Ok? ¿Me avisen, chicos? ¿Ya terminaron la selección? Sí. Ok. Ahora, continuamos. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están recibiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan ver. Este es el nombre de la empresa para la que elaboran. Es la razón social como se les indica, ¿verdad? En su correo les aparece tal cual como lo tienen clasificado en inglés corporativo. Copiar y pegar. Por ejemplo, acá es unicómoda S-A-D-C-B. En el número 7 también seleccionaron el municipio de residencia, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Acá es la empresa de cada quien. El número 9, fíjense bien, es importantísimo y delicado porque le tienen que seleccionar inglés corporativo. Ya vamos a ver. No voy a hacer clic en otro porque se va a ir hacia otra implementadora. Que aparecen todas, entonces usted selecciona la que vamos a mostrar en este momento. ¿Finalizamos ya con el número 8? ¿Sí? Ok. Continuamos con el número 9. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Riga International. Miren, lo va a buscar en la... Lo va a buscar con la flechita, ¿verdad? Y ahí le aparecen acá en Internacional la Asociación Centro Cultural, la Asociación Pro, bla, bla, tapu, come, du clase, hasta que llegamos acá a Inglés Corporativo Riga. Inglés Corporativo Riga. Y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos Inglés Corporativo Riga International. A este le tienen que hacer clic y les tiene que aparecer tal cual como está acá. ¿De acuerdo? You let me know. ¿Me avisan, por favor? ¿Ready? Ready. Ok, great. Yes. Now, let's go over number 10. Nombre del curso. Atención acá porque hay muchos cursos. Usted preste atención. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual sea la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Ok. Está por WhatsApp y por correo electrónico. Inglés Principiante Módulo 1. Módulo 1. Inglés Principiante Módulo 1. Copiar y Pegar, ¿Verdad? Para que lo escriban tal cual. ¿Me avisan chicos cuando hayan terminado este apartado? Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. Y ahí lo tenemos. Miren, inglés principiante módulo 1. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el numeral 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Los criterios de evaluación son insuficiente, deficiente, aceptable. Bueno, excelente. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ok. Entonces ahí vamos. Insuficiente, deficiente, aceptable. Bueno, excelente. Yo sé que todo es excelente, pero ahí, ¿verdad? Esa es el criterio. The same as you. Exact. Everything. Ok. Solo tienen que hacer clic en uno de los criterios, ¿verdad? Son tres situaciones y un criterio por situación, ¿sí? ¿Me avisan, por favor, chicos? You tell me when you finish this number 11. ¿Me avisan cuando finalicen el numero 11? Finished. Ok, great. Finished. Gracias. Gracias. Griselda, terminado. Finado. Sí. Ok, gracias. Ahora vamos a moverme hacia el número 12. Ahora nos movilizamos hacia el número 12. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. Bien, entonces la fecha de inicio se les compartió, ¿verdad? Vía WhatsApp. Ahí solo es copiar y pegar. Acá les están buscando en el calendario, ¿sí? Verifiquen. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener en cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, se van las fechas. Ok, sería la fecha. Recuerden que en el calendario, como estamos en julio, tendrían que retroceder, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cuándo fue que iniciamos? El 13 de junio. El 13 de junio. Muy bien. Entonces marcan ahí 13 de junio. Por eso en el calendario tienen que hacer en la flechita hacia atrás porque les va a aparecer en julio. ¿De acuerdo? Yes. Ok, y marcan el 13 y ya les va a aparecer la fecha, ¿sí? Y luego, ¿en qué fecha finalizó? ¿Qué es este día, sí? Fecha de finalización, 11 de julio. Acá sí es la fecha que tiene que aparecer, creo yo, en el calendario, ¿verdad? Fecha de finalización. Gracias, Manny. Iniciamos el día 13 de junio y estamos finalizando hoy 11 de julio. Recuerden, para la fecha de inicio, tienen que hacer la flechita hacia atrás, ¿verdad? El mes de junio, junio. Entonces les quedaría acá. Ok. Ya la fecha y la fecha que finaliza, que es este día, 3, 11, 11. 11 de julio. Bien delicado eso de la fecha. ¿Podemos continuar, chicos? Sí. Ok, great. En las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Ahí solo hay dos opciones, ¿verdad? Satisfecho y satisfecho. Yo sé que voy a hacer la respuesta, pero ustedes la tienen que tener. Ahí está, obvio. Y luego, cuando ya hacemos clic acá, nos vamos al numeral 15. Escuchemos con cuidado lo que nos dicen para el numeral 15, chicos. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Ok, acá si les interesa algún otro curso, lo pueden mencionar. Por ejemplo, acá me parece que dan cursos también de mercadeo, marketing. Si alguien está interesado, pues, si le gustaría en determinado momento, ¿verdad? Tomar curso de marketing, creo que también hay Excel. Entonces, pues, ahí. Y acá algún comentario extra que deseen agregar. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje. Este mensaje es a que le tienen que tomar captura y lo comparten inmediatamente. En el grupo de WhatsApp, ¿ok? De acá del curso, ¿verdad? Al recibir este mensaje, tomar captura de pantalla y enviarlo al grupo de WhatsApp. Y escribir su nombre completo para identificar los nombres y apellidos, ¿de acuerdo? Así como se les va a explicar al inicio de la clase. Y antes de, pues, compartirles el video. Y en este momento, ¿ok? Mario Eduardo Ramos Martínez. Muy bien, perfecto. Gracias. Mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y eso es, ¿sí? Me voy a quedar en espera de las imágenes, ¿verdad? Es el grupo de WhatsApp. Acá les dejaron también unas, unas fechas, ¿verdad? Ok. Les aviso, recibido de Mario Eduardo, recibido. Aquí hay alguien que no me le puso nombre. Lupita Asensio. Ah, bueno. Tiene que ser con su nombre y apellido, Guadalupe. Completo. Por favor. Mau, ok. Mauricio. José Mauricio. Kelly. Perfecto. Ok, Ruth. Gracias. Solo el nombre es, ¿verdad? Nombres y apellidos. Nombres y apellidos. ¿El nombre completo? Sí, nombres y apellidos. Ah, ok. Solamente, ¿verdad? Ajá, Rosa del Carmen Castro, sí. Julissa Chamilet, perfecto. Carla Daniela. Ajá, muy bien. Uno. Five. Six. Seis he recibido nada más. Ah. Siete con el de Abel. Ruth. Ok, perfecto. Nueve. Tengo. Diez. Eric Fernando. Griselda, thank you. Alexandra Michelle, thank you. Fíjese que la tomé de mi celular y no, no me permite compartirla. ¿El qué? La captura. Sí. Me abre sitio web. Búsquela en imágenes. Búsquela en imágenes. Y desde la galería me dice abrir vínculos siempre, no sé por qué. Y me llenaron todo, con todas las que me mandaron ellos. Hola, ¿verdad? No, es que aquí es. ¿Qué es esto? No, pero le voy a volver a tomar la captura. Le voy a irte a la ventana, ajá, donde, donde estabas, para volverle a tomar captura. A la suya, pero no tiene, creo yo, que ver el que ellos estén mandando con. Amado. ¿Por qué? Bueno. Tengo Alexandra Michelle, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Acá. Griselda, todos. Eric Fernando Castellón, tres. Nuevo Vladimir, cuatro. Abel, cinco. Ruth, seis. Siete, Carla Daniela. Ocho, Yulisa. Nueve, Rose. Diez, con Kelly. José Mauricio, once. Mario Eduardo, doce. Doce. Me faltaría la de Eric Enrique. Ahorita se la mando. Ok. Yulisa me la envió. Me envió la captura. Sí, de hecho. A ver. Yulisa, sí, aquí está. Gracias. Ya se la mandé. Veamos. Eric. Yes, yes. Ok, gracias. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Doce, trece. La única persona que nos hace falta es Eric Ismael, ¿verdad? Ok. Thank you so much. Oiganme, esta encuesta que han realizado de satisfacción al final del curso, el último día, siempre la van a estar llenando, ¿de acuerdo? Ya sea en curso de inglés o en curso de INSAFORP, siempre el último día y se trabaja de esta misma manera, ¿sí? Eh, despacito, ¿verdad? Eh, despacito, ¿verdad? Ahí se va llenando, eh, le van dando la, la pauta para que ustedes las completen, pero sí con mucho cuidado y sobre todo con las fechas de inicio, la orden de inicio también. También, eh, si ustedes se fijan, esa orden de inicio es cuando INSAFORP dice, sí, pueden comenzar ya a ejecutar este curso. No es cuando la implementadora quiera, ustedes o yo, o los teachers, ¿verdad? No, es cuando INSAFORP dice, sí, adelante. Entonces, eh, también con las implementadoras es de tener mucho cuidado y con su número de teléfono, con sus nombres y apellidos, porque esta información se va ahí directo a la plataforma de INSAFORP, por eso la evidencia para el inglés corporativo es la captura, ¿de acuerdo? Muy bien. Now, let's move back to the breakout room so you can finish your sentences using positive and negative adjectives, building sentences with their is and their are. I think that you are about to finish, ¿verdad? Creo que ya están a punto de terminar, ¿verdad? Pero vamos a darles unos minutitos más para que terminen, unos tres minutitos más. Ay, pero antes de regresar, tomaré la primera asistencia, porque entre tanta cosa, no tomamos la primera asistencia, ¿ok? Recuerden que si hay algo que se les ha quedado de la plataforma, lo pueden completar, aunque estuve viendo, ¿verdad? Y la mayoría sí ya, ¿ok? ¿Abel? ¿Abel Edna Nielsen? Qué gato cochino. Thank you, Abel. Hello, Abel. Erick Enrique. Erick Enrique de... Hold it. Estoy pasando asistencia al micrófono, please. Present teacher. Sí, pero todavía no lo he llamado a usted, estoy empezando. No, es que si no, los demás no van a escuchar el nombre. Alexandra Michelle. Present teacher. Ok. Ay, no. Erick. Erick Llanes. Present teacher. Ok, now, yes. Erick Fernando Merlos. No vino, no vino. Ausente le ponemos. Bye. Sí, qué pregunta. Erick Ismael, quizá tiene problemas por la tormenta, no siempre que hay tormenta fuerte le afecta a él. Griselda, 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 Griselda. Here. Ok. José, no, Jocelyn no está acá. Mauricio, José Mauricio. Present. Thank you. Yulisa. Present. ¿Ya se siente mejor, Yulisa? Ya, teacher, ya un poco mejor. Ok, qué bueno, hay que cuidarse mucho, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, Carla Daniela. Sí. Present. Ok, recuerden que hay reinfección en eso, entonces, ya no nos garantiza inmunidad ni la vacuna ni la enferma. A cuidarnos. Keling, hello, Keling. Present. Thank you, miss. Mario. Present. Mario Eduardo, thank you. Noe, Vladimir. Present. Thank you, sir. Rose, where are you, Rose? Present. Thank you. Ruth. Lupita, Asensio. Ok. Ok. Nosotros sabemos que Ruth es Lupita Asensio, pero a disculpar, no voy a saber lo de administración. Ok, class, now it's time to get back for four more minutes to the breakout rooms, and later we come back and we share, ok? Ok, go to your groups, please, join your groups, and continue with the building of the sentences. Abel, I need you in your group number two, Abel, please. Abel. Ok, continue building the sentences, and here, Abel, maybe he's having problems, ok? But he's going to join later on. Luego se le va a unir. Ok, bye. Ok, teacher. Here, finish building the sentences. Acá sí terminaron ya de construir las oraciones. ¿Sí? No. No. Ok, continue. I don't interrupt you anymore. Bye. Bye. Bueno, empezamos de nuevo, Nimo. Yo anoté las primeras, todos, no, no. No lo guardaron. Se supone que sí, ahora ya no lo hallo. Yo las tengo. Una captura liberando más. Sí, pero en eso que lo sacó, ya no, ya no alcancé a guardarlo. No lo sacó. Ay. La primera era, there is a, you restaurant. Aquí, in, bedroom, era bed, or restaurant. Restaurant, era la primera. Vaya, pero la segunda era, bed, room, bed, room. There are clean, bedroom. There are clean, bedroom. There are clean, bedroom. There are clean, bedroom. Y están escribiendo en la pantalla o algo, porque no veo. Yo sí, yo sí, lo estoy viendo. Yo sí veo que escriben. Tengo problemas de conexión, porque también se me está trabando bastante el audio. Sí, pero es por, 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 por la tormenta. Pero sí, there is a huge restaurant. There are clean bedrooms. There is. Yo sí leo, ¿ok? Solo yo no. ¿Qué más teníamos? Teníamos el de la recepción. De Teresa, beauty, pulgar. Lo recuerdo más que todo por un traductor. Bueno, no, apoyo el traductor. Cállense, que linda noticia. Ya está por acá, Adel. Let's verify. There is a small swimming pool. There is a smelly smoking room. There are narrow rooms. There are dirty bathrooms. There is an ugly TV, okay. Or an old TV. There is a nice lobby. There is a big gym. There is a huge parking lot. There is a comfortable restaurant. There are big windows. Very well. Congratulations. Hey, who's laughing? Uh-huh, okay. Great. Excellent. Now I need, uh, Adel, read the positive sentences, please, aloud. I need a positive. Uh-huh. There is a big, nice, nice. Nice. It's a nice. There is a nice? Nice, big, lot of autumn. Uh-huh. Okay. Permítanme, le voy a dar ingreso aquí a Eric Merlos. Con ustedes estaba Eric Merlos. No, ¿verdad? No. Ay, métalo al grupo. Uh-huh. Uh-huh. El terrible. The terrible. The terrible. Okay. Now, Eric Enrique Vásquez, I need you to read the negative sentences. The sentences with negative adjectives. There is a small swimming pool. There is a small swimming pool. There is a small... A smelly, smelly, smelly. Ah, a smelly. There is a smelly, smoky room. There are narrow rooms. There are dirty buttons. There is ugly TV. Ugly TV. Very well. Ahí seleccionan quién va a ser el representante del equipo. En el main session room. Okay? Bye. Teacher, how do you say buena atención? There is a good, uh, customer service. Ah, customers. Oh, cost, cost, cost. Con U, customer. Customer. You switch the order. La computadora le está indicando. Oh. Uh-huh. Uh-huh. Ahí ponga, escríbale un apóstrofe en customers. En customers, uh, después de la S. No, después de la S. Para los clientes. Servicios para los clientes. Uh-huh. Uh-huh. De las oraciones negativas, teacher. We have. There is a bad. There is a bad. Um, comida mala. Sería. Mejor sería. Bad food service. Oh, okay. Uh-huh. There is a dirty bathroom. There is a small swimming pool. There is a messy kitchen. There are smelly rooms. Okay. Okay. Yeah, tercero. Okay, luego eligen un representante para ver quién la va a leer. Okay. Alexandra. Thank you. Ale. Cuenta uno. Le ponemos que como hay pocas habitaciones. ¿Eh? Hay pocas habitaciones. Sería. There are a few. Few. Few rooms. Um. Few rooms. There are a few. Few, F-E-W. There are a few. Few rooms. Mm-hmm. Hoy te tomo captura porque ya aprendí. Sí, de todo hay que hacer. Okay. Yo le digo guardar, pero no sé en qué recóndito de la computadora lo guardo. Oh. Uno me dijo en qué escondite lo iba a guardar. Usualmente es mejor tener una hoja de Word y ahí irlas pegando. Sí. Las captura, ¿verdad? Sí. Es lo mejor para tener un respaldo y luego le asigna el nombre al archivo. Okay, finished. Finalizados. Finalizados. Okay. So, I need, uh, I need you to choose one representative in order to read these sentences in the main session room. Okay? Okay. Thank you. Okay, great. Excellent. All right. Okay. Yo creo que sí era. Entonces, no, así quedan. Ja, 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 ja. Okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. pero miren aquí hay contradictorio porque si ustedes ah there is a good customer service there is a restaurant with delicious food y si acá están poniendo ustedes bad food service what did you say there is a restaurant with delicious with delicious food room service porque las que llevan las habitaciones puede que sí pero acá las que en general no ok there is a delicious food room service delicious food room service yes ok bye because i need to talk to avele de nilson hey oh teacher in the pronunciation and there is a comfortable comfortable you may say comfortable or comfortable no problem comfortable comfortable en la fuerza va en la o en la con fuego con fuego con fuego con fuego con fuego con por eso ahí le está dando las dos pronunciaciones confortable 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 restaurant ella pues te voy a volver a leer porque si no la está en manos there is a small singing poor there is a smelly a smoking room there are narrow room there are dirty bathroom there is only to be there is a nice lobby there is a big thing there is a parking lot huge 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 there is a huge parking loop there is a comfortable restaurant there is nombre there are big windows yes yes correct no it is the the google pronunciation that makes you feel nervous okay let's get comfortable so you seem comfortable okay see you okay see you okay class choose a representative from your team in order to share the sentences with the class okay 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 ok class let's see in team number one who's going to read the sentences Alexandra, Eric Jose Mauricio, Mario Eduardo or Ruth who's going to be the speaker Alexandra ok nuestras oraciones positivas son there is an elegant loving, there is clean reception room there is a good customer service there is a delicious food room service there is a home parking lot ok there is a huge parking lot there is a good customer service ok what about the negative adjectives ok thank you ok thank you there is a bad food service there is a dirty bathroom there is a small swimming pool there is a messy kitchen there are smell rooms smelly 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 room thank you so much great very well done and now in the next theme Abel Edenilson Eric Enrique Kevin Kelly and Noe who's going to read Eric okay Eric 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 Yanez Eric negative there is a small singing pool there is a smelly smoking room there are narrow room there are dirty bathroom there is cool tv and ugly tv there is a nice lobby there is a big james there is a huge parking loop there is a comfortable comfortable restaurant there are big windows hey great excellent very well done congrats now in the next group we have a grass a griselda chulisa carla daniela and rose only girls in this team okay who's going to read the sentences carla daniela valdejoz okay okay there is a huge restaurant there is a there are clean bedrooms there is a beautiful garden there is a big swimming pool and there are kind of stuff negative there is a narrow parking lot there are dirty bathrooms there is a small reception there is ugly laundry and there are a few rooms okay thank you excellent now class we are going to work in them in the manual okay congratulations very well done and here we go okay if you remember you were working with this in the last class yes or no and now you are going to continue working here unit number four please at page 47 vocabulary practice you are going to write sentences about the places around your workplace use prepositions of place to describe their location for example what would it be one place let me see let's imagine that just as an example okay write sentences about the places around let's imagine a gas 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 station this is just an example okay and then what am i going am i going to write about the gas station maybe i can say there is a big and clean gas a gas station near my work place just to tell you something yeah because it is about the places around not the areas in your building no it is about the places okay okay so you're right here for example i wrote a gas station but you may write the ones that you have in your in your map okay there is a restaurant there is a drugstore a church a park um what else a fast food restaurant or a factory a bookstore a library i don't know using there is and there are and here i wrote two adjectives big and clean but you may write only one it can be a positive or negative okay okay is it clear yes okay okay great so that is the first part and now the second part vocabulary practice create a map of your workplace and describe which places are around it show it to the partner and explain where it's located using as adjectives prepositions of place and there is and there are remember that we did this practice before yes so now you should be able to show the map because you have the map and say but using there is and there are and you may use these sentences but you show the map to the breakout to the groups the people who are going to be in your group in their breakout yes yes okay no questions okay let's move then to the breakout rooms so you can go over the two activities here we go i'm going to open the breakout rooms remember the first work is individually later you share okay in the groups and also with the maps building sentences with there is there is there are positive and negative adjectives here we go okay please go to your groups go to your groups and we can continue with the practice especially remember the first words are Gonzalez ouv Chereen the first a a a thatitively individual then si it isn't the second a group no it's that the second is math conversation is to say indeed you sell the orations first of your most of its post RESOURCE so the 一个 where the required Also flats are right and you luego eso mismo pero ya en el mapa se lo va a explicar a sus compañeros por ejemplo si yo digo there is a big and clean gas station near or across from or in front of near my workplace cha bye 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 Gracias. Gracias. Y no lo guardo. Como no, así lo tengo. Ah, ok, so it is easy. Pero solo fue para dar la dirección, nada más. Pero ahora ya lo vamos a ampliar, ¿verdad? Con preposiciones de lugar, con los adjetivos positivos o negativos, y there is, there are. Ok. Lo voy a buscar. Ok, great. Terminé una. There is a boring gas station across from my board. El around es alrededor. Pero del otro lado de la calle sí es across from. Sí. Ajá, ajá, sí. Sí. Sí, pero sí, porque como está en los alrededores, es decir, en frente, alrededor también. Bien. Aquí recordando mi mapa. ¿Viejo se dice viejo, se dice viejo? ¿Cómo lo dices viejo? Viejo se dice viejo, ¿qué es viejo? ¿Cómo se dice en la esquina opuesta? En la esquina opuesta, en la esquina opuesta. Ay, ¿dónde estaba este niño? Ah, ok. Ah, ya. Es que está con dos dispositivos. Ok, bye. Voy a ir a verificar eso. ¿Me va a dejar compartir pantalla el celular? Sí. Sí, usted puede compartir pantalla. Nada más que esté seguro de lo que va a compartir, ¿verdad? Sí, porque aparece dos veces, Erika. Porque está con dos dispositivos. Está con el teléfono y con la computadora. Por eso vine a verificar si estaba con... Ah, tenemos compañeros nuevos con otro nombre. A ver. A flowers. Ahí está. Es un lugar de trabajo. Porque le dije, le tomó foto a... Pero tiene que construir las oraciones, ¿verdad? Tiene que construir las oraciones y escribirlas. Les está mostrando el mapa. En la carretera. En la carretera. ¿Me va a construir alguna carretera? No, ya está construido el mapa. ¿Aquí qué le voy a decir? Que el caixa hay tuberías. No, ahí puede decir que hay... Hay un bosque, un desierto. Hay un desierto. Sí, y nos vemos. Sí, sí. No, ya está yo. Gracias. 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 In three minutes we get back. En tres minutos regresamos. Ok. Porque en el mapa ya tienen base para para las oraciones. Ok. 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 Yo si veo su mapa. Yo si veo el mapa de Griselda, Griselda, no, no soy yo. No, pero aquí está Griselda. en un sector si yo veo la pantalla Carla Daniela Molina en la pantalla pero este mapa yo estoy viendo Carla Daniela no usted está viendo la pantalla de Carla Daniela pero el mapa no es de Carla Daniela no teacher porque este tiene la taberna tiene la mascota almacén pacífico este no es el mío es que está viendo la segunda hoja en la primera hoja lo que me aparece a mí acá en la pantalla es Farmacia San Nicolás Orden de Malta Boulevard Grupo Monge Banjo Cuscatlán vaya Plaza Malta no estoy viendo ese yo ah pues cambié de página no yo solo ingresé y eso me apareció creo que esta es la página actual ah pues voy a explicar el mío en la segunda ok no puse todos los lugares porque no me caben ok pero lo voy a hacer ok here is my work ajá ajá pero le voy a hacer una pregunta a la tichera ok las oraciones está bien honey company tengo una compañía de miel en frente ajá entonces pongo my work is in front of the honey company or there is a honey company o there is a honey company in front of my 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 job yes ajá las dos están correctas ah ok y nada más que en la primera no utilizaba there is en la segunda sí ya utiliza there is sí pero las dos están correctas ok y siempre agregándole un adjetivo yes ok Gracias. Have you read your sentences? Have you read your sentences? That nice smile, Rose. No. Okay, let's do it. Let's read them. There are many dining rooms. Any dining rooms. Comedores. Yes. Finish, el mío. Okay. Who was with you? Rosa. Rosa. Y Yulisa. Okay. Okay. Bien. Vamos a regresar entonces al para tomarle la segunda asistencia. Okay. Y luego regresamos. Thank you. Bye. 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 Okay, class. I need your cameras on. Necesito cámaras activadas, por favor. Adel Adel Eden Nielsen Second attendance Segunda toma de asistencia Present teacher Thank you Alexandra Present teacher Thank you Eric Enrique Vásquez Present teacher Thank you Eric Fernando Castellón Merlos Present Thank you sir Eric Ismael Griselda del Carmen Present Thank you miss Jose Mauricio Present Carla Daniela Present Present Yulisa 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 is absent at the moment Mario Mario Eduardo Thank you Kelly present present Rose 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 is absent Noe Present Thank you Ruth 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 Okay The microphone Ms. Ruth The microphone Okay I have contested But I have a problem with it I have a problem with it No, the microphone Okay 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 Class Listen Then what you have been practicing is going to be useful for the next activity. And here we go. Eric Merlos. Okay. Addresses and places. You complete the sentences with the correct preposition of place. It says conversations, but it is sentences. He has a presentation, the meeting room. What is the preposition we need to add over here? He has a presentation. In or at. Okay. So you complete over here, at. And then you continue from one to six. Okay. And here there is, there are in adjectives. Exercise number four. You are going to write a list of places that are in your workplace. And ask a partner to describe his hair and write down the ideas. For example, if I say, this is my list. Okay. There is. A small, let's imagine, a small parking lot. Okay. There is a small parking lot. Acá yo ya la estoy describiendo. Porque si usted escribe solo parking lot, la otra persona le va a decir, describe it. Okay. But here there are. There are. There are. There are. Wide. Classrooms. In my case. Okay. Amplios. Salones de clase amplios. Yeah. Wide. And so on. There is and there are. And here my partner's workplace. Acá usted va a entrevistar y va a escribir lo que su compañero o compañera le va a indicar. Sí. Esto es mío. Y yo en este caso acá escribiría lo que Ruth me va a decir. Y en este caso, Ruth escribiría acá y acá va a escribir lo que yo le voy a decir sobre las áreas de mi lugar de trabajo. Sí. Okay. In your, the places that are in your workplace. Las áreas que hay en tu trabajo. Sí. Comprendimos. Yeah. Okay. Now you finish if you didn't finish them up and then you continue with this. Okay. In the breakout rooms. But now I'm going to reorganize this. Rose, hello. You're back. So we're going to recreate porque en un equipo me habían quedado solo dos personas. Tendríamos tres, 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 tres. No. Así no funciona. Okay. Very well. Sí, porque así quedan cada la pareja, ¿verdad? Las parejas de trabajo. Okay. Join your groups. Join your groups. And begin the activity. Bye, bye. 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 Okay. Here you are. Jose Mauricio, Noé Vladimir, Ruth Guadalupe, Kelly. ok is it clear si tienen dudas me las hacen saber acá ustedes deciden con quien van a trabajar pero primero tienen que construir sus oraciones con there is and there are ok y luego deciden si entrevista a noe Ruth o si que le entrevista a Ruth o a José Mauricio o ahí ustedes you decide ok ok Mario Eduardo Carla Daniel Alexandra García Eric Enrique ok great excellent tienen dudas de propositions ajá porque en las 5 y en las 6 estoy insegura ok ok Gracias. La número 2. Yo creo que es IN. Sí. No. La... La G is IN. Ajá. La normalna... en Italia. En mont Claus. vệcientes van, vệcientes van, vệcientes van... vệcientes van... Gracias. El tercer piso también es. On the third floor, si es del tercer piso, es on the first floor, on the second floor, on the third floor. Sobre el primer piso, segundo o tercero, ¿ok? Ok. Ah, ok, ok. Por ejemplo, there is a small cafeteria. Y así, para llenar esos espacios. Ok, gracias. Después nos vamos a preguntar entre nosotros. Ok, gracias. Y las oraciones ya las completaron con las prepositions. Vamos. Ah, ok. Ok. Y ya está…. Hora… Juan Is Yo creo que sí también Es No Lo decía que era un Porque yo también tenía Aquí escrito cuando nos referíamos Como que era dentro de Específicamente el lugar Porque esas fueron mis anotaciones Y dentro de ¿Cuál, cuál, cuál? ¿In which sentence? Tell me Maybe One is In the Sí Dentro de Ese lugar está él Sí En el Ajá Ajá Dentro de Y luego que escribimos Lo que hay en nuestro trabajo Y luego nos lo compartimos Y Y Y Mán Y y ya y ya vamos a llenar el trabajo ¡Esta y ya! There is a big and boring parking lot. There are seven …water fountains. ...boring. See There are two big warehouses. They're going to be …werehouses. la tenguera ah, él estaba aquí there are also, there are sevenies and there are there are teacher, ya que está aquí una pregunta, pero con el ejercicio tres dice, where is your boss, my boss is where is your boss, my boss is at work it would be different, my boss is in his office or in the office, yes but at work is remember a specific point ok, gracias ok, my pleasure ok 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 ya casi estamos por finalizar la clase cree que se puede quedar 10 minutos conmigo para que avancemos en su examen por si tiene alguna duda o en el homework si si está bien perfecto, si para que así lo avance verdad porque ya es la hora ok, I'm so sorry but I have to finish this it's 10 sorry ok ok Oh, the others are still working. The other groups. Okay, they are coming. They are focused, yeah. Yes, great. Okay, class, it's time to say goodbye. The class is over. It is 10 in one minute. Let me tell you that it was a real pleasure to work with you, okay? It was excellent. You were a very responsible group. Congratulations. Bueno, llegó la hora de decir adiós. Fue para mí un enorme gusto. Un placer haber trabajado con ustedes, haberles conocido, poder haberles ayudado en algo, el crecimiento de su aprendizaje del idioma inglés. Espero que ya todos y todas hayan enviado su hoja de reinscripción, ¿verdad? Para el módulo dos, recuerden ser constantes, perseverantes, y recuerden la hora clase para que les cuenten los minutos. Son dos horas reloj, desde las ocho hasta las diez de la noche. Y ahí automáticamente Zoom va contabilizando los minutos. Entonces, en el próximo curso, desde un inicio, recuerden, desde el primer día de clase, cuando ustedes ingresen, comienza el conteo, ¿verdad? Y si alguien está pendiente con algo en la plataforma de aprendizaje, por favor, tienen hasta las cero horas de esta noche para poder realizarlo, porque ese reporte se envía para Instagram, se envía junto con sus asistencias, para tener derecho al diploma, ¿sí? Entonces, solamente me voy a quedar un ratito con Griselda, porque hay algo que ella tiene que terminar y no voy a hacer que tenga alguna duda, ¿verdad? Entonces, I wish you the best. Stay safe. Sleep well. And congratulations. Keep on working on your learning, ¿ok? Blessings. Have a good night. Sleep tight. And sleep very well. Okay. Dream with the angels. ¿En serio? Usted va a seguir. Gracias, Richard. Voy a seguir, pero no sé en qué módulo vamos a volver a estar, ¿verdad? O si voy a estar con ustedes en el dos, porque como depende de la reinscripción también, pero sí siempre nos encontramos en algún otro módulo, ¿ok? Y no es inmediato. A ellos les van a mandar la fecha, porque recuerden que es la fecha de inicio, ¿verdad? Que Insafor le da a la empresa para que ustedes puedan iniciar el curso, porque tienen que revisar sus documentos y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces estamos de vacación. Estén pendientes por un amor, ¿ok? Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. 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 Take care. My pleasure. My pleasure. Bye-bye. Eric. Yulisa. Abel, Abel, thank you. Galvin, bye-bye. Take care. Gracias. Bye-bye. Blessings. Take care. I miss you. I'll miss you too. Yes. Ok, vaya, comencemos. Trate de aperturar ahí la plataforma de aprendizaje. Sí, solo quiero ver un poquito, porque es el mismo teléfono que usted. Ah, vaya, está bien. Ok, entonces, si hay algún, hay, ahorita a ver. En el, en el homework three, me lo completó, ¿verdad? Ah, quiero verificar. Sí, sí, sí. Solamente es el cuatro, ¿verdad? Sí, ahorita a ver. Y el examen final. Ahí sí hay más. Pero. Y el examen final. No. 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 Gracias. Me está costando cargarlo, pero sí, ya está abriendo. Ahora sí, ya abrí. Ok. Ahora sí, ya está abriendo. El examen ya lo hizo, Griselda, el examen final. Sí, ¿verdad? Hice, no, solo hice el del medio. Verifique. Ya vamos a ver. Entonces haga el homework. Sí, porque se hace el de la 13 y solo la sección 4 que no he visto aquí. Ahora sí. Ahora sí. Del homework. No. 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 No, no. 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 Gracias. Hablábamos que el ON se refiere a las direcciones, ¿verdad? Sí, las calles y las avenidas. El link dentro de y el ad de. Un punto específico. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, ahorita ya voy en la tarea tres, teacher. Ah, vaya. Entonces, si gusta, la dejo solita para que se concentre más, ¿verdad? Y recuerda el examen final también, ¿sí? El examen final, sí, está bien. Vaya, pues, pasé feliz noche. Fue un gusto trabajar con usted. Que todo le salga muy bien, ¿ok? Have a good night. Bye-bye. Bye. 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 Gracias.